Y como somos familia y somos amigos Nos queremos dar las gracias por la última vez Y queremos daros un pequeño truco que hemos descubierto A nosotros cuando algo nos da mucho miedo Sea del tipo que sea La cosa que genera el miedo Nos ayuda mucho a cantar Y queríamos compartirlo con vosotros Queremos celebraros nuestro gran secreto Horas de carretera Días tan importantes como el de hoy Que le pueden transformar con los nervios Todo eso se supera cantando Así que os lo recomendamos Cantar ayuda amigos Y así se llama esta canción Cantar ayuda Y con eso nos despedimos Y si no podéis cantar con nosotros Porque con la canción es del último disco Y no la sabéis todavía Da igual el ruido También ayuda Muchas gracias ¡Buenas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!